Ronchas, enrojecimiento de la piel y picazón pueden ser la manifestación de esta erupción cutánea tan común. Se la suele llamar sarpullido y su origen puede estar en ciertos alimentos que consumimos, medicamentos e incluso entre sus causas ya se habla del estrés. Esta reacción alérgica que se manifiesta en la piel puede ser pasajera y no necesitar tratamiento o complicarse y requerir otros recursos para aliviar los síntomas. Por ello es importante que todos sepamos cómo identificarla y en qué momento buscar ayuda para enfrentar la urticaria. Aparece de manera inesperada, causa picazón, ardor, ronchas y en algunos casos quema. La urticaria es una condición de la piel que se presenta por muchas causas como exposición a ciertos medicamentos, sustancias o alimentos. Las células del sistema inmunitario tienen en su interior gránulos de histamina que cuando se liberan estimulan las fibras nerviosas de la piel y causan sarpullido. La urticaria es un trastorno cutáneo-mucoso que se caracteriza por tener ronchas en la piel que suelen ser muy pruriginosas, es decir, suelen picar mucho y a veces suelen quemar estas lesiones. Por lo general suelen durar 24 horas y cuando ya son crónicas, bueno, ahí sí duran más tiempo incluso. Estas al inicio aparecen en un solo lugar pero luego se van diseminando a todo el cuerpo. Suelen ser redondeadas, ovaladas y suelen tener un color como rojizo o a veces blanquecinas. Esta enfermedad se debe a que unas células que tenemos que se llaman mastocitos y vasófilos tienen una secreción anormal de una sustancia que se llama histamina. La histamina como tal es la causante de estos síntomas, de las ronchas, del picor y de la hinchazón. Hay muchas otras enfermedades de la piel como la dermatitis, la dermatitis atópica, la dermatitis de contacto, la psoriasis y muchas otras entidades que no necesariamente son vorticaria. Hay un porcentaje de la población que no sabe por qué padece esta enfermedad y su diagnóstico es complejo. Ese es el caso de Verónica, quien durante 30 años vivió con la constante aparición de sarpullido en su piel. Muchos médicos le dijeron que su problema tenía origen alimenticio, lo que la hizo privarse de comer muchas cosas. Al principio, digamos, cuando recién me apareció, desde los 7, 8 años, el médico que me trataba en ese entonces asumía que era alergia o por lo menos dijo que tenía alergia a los preservantes, colorantes, cosas o productos artificiales. Básicamente estaba prohibida de comer eso. Lo más molestoso realmente es la condición física. Pica mucho, se hincha, se pone alcohol, se pone crema, se pone caladril, se pone cualquier cosa que le dicen sábio y demás, pero sin embargo la molestia y la picación es casi, casi insoportable cuando ya es, digamos que todo el cuerpo. En mi caso, yo me enroncho de pies a cabeza. Es imposible ciertamente dormir, uno se despierta en la noche hinchado, con molestias y claro, eso afecta laboralmente, uno no puede trabajar normalmente. Además, las personas te quedan viendo así con cara de nos va a pasar alguna enfermedad o tiene algo que es contagioso o malo y eso también afecta anímicamente. Hay dos tipos de urticaria, una aguda que dura entre 48 y 72 horas y la crónica puede alargarse por años. La primera, tenemos que saber que la urticaria puede ser aguda cuando dura menos de seis semanas o crónica cuando dura más de seis semanas. Cuando es aguda, por lo general afecta a los niños y a los jóvenes. Esta suele asociarse más a los alimentos, como por ejemplo los mariscos, las nueces, la leche. También puede asociarse a picaduras de insectos, especialmente a los niños, por infecciones también, incluso también por el estrés. Y también pueden ser crónicas, que esto es más de origen idiopático, es decir, que no se sabe la causa. O que pueden ser inducidas por el calor, incluso por el frío. También pueden ser inducidas por la presión. En el tema de los medicamentos, hay que tener mucho cuidado y identificar ciertos medicamentos que producen este tipo de reacciones. Por ejemplo, tenemos algunos medicamentos como los aines, como la aspirina, también pueden ser ibuprofeno, los que se utilizan para contrastes, para hacer tomografías de resonancias. La mayoría de las veces la urticaria es inofensiva. Desaparece en pocas horas y no deja marcas duraderas, incluso sin tratamiento. Sin embargo, cuando es de origen alérgico, puede poner en riesgo la vida debido a una reacción anafiláctica. Las urticarias no son graves. La gran mayoría, no digo que no puedan llegar a serlo, los casos de anafilaxia son realmente una emergencia dermatológica. El paciente empieza a no poder respirar. ¿Por qué? Porque así como se presenta compromiso de la piel, puede presentarse compromiso de la vía aérea. Entonces, si bien no es del día a día una condición que sea grave, que comprometa la vida del paciente, sí afecta su calidad de vida. Tanto Gabriela como Paula, su hija, presentan urticarias frecuentemente. Han podido identificar algunas causas. En mi casa, yo soy la persona alérgica, la que les heredé las alergias a mis hijas. Estamos en lugares con bastante polvo y empieza la urticaria, principalmente en los pliegues. Y es un picazón impresionante. Entonces, esto aparece, se va después de que termina el contacto. Puede ser lo que es el polvo, puede ser el polen, cuando estamos en contacto con la hierba. Inclusive, voy a una casa, no le veo al animal, pero el ambiente, está ahí lo que es la caspa del animal y demás. Y empezamos enseguida con estas manifestaciones, principalmente la urticaria. Y es un picazón, picazón alrededor de los ojos, en la nariz. Entonces, es algo molestoso realmente. En casa, deben tomar medidas extremas para no estar expuestas a estos alergenos. Vivir en una burbuja es muy complicado. Realmente nosotros tenemos que hacer una limpieza cada semana, importante. El animalito, siempre estar, que esté bañado, que esté limpio. Para determinar si la aparición de la urticaria es producto de una alergia, se debe hacer una prueba cutánea por punción, que permite determinar la reacción a más de 50 sustancias distintas al mismo tiempo. Entonces, en el Prick Test, lo que tú haces es poner las cosas que dan alergia al contacto directo con tu piel. Haces un pequeño pinchacito. Y si esta persona tiene anticuerpos frente a eso, se va a llevar a cabo una reacción alérgica precisamente en la piel. Normalmente, a nivel del ambiente, lo que se prueban son algunos tipos de ácaros, pruebas epitelios de animales, normalmente del perro, el gato, el cavado. Puedes probar insectos y también alimentos. Las proteínas de la leche. Vamos a probar el huevo, el marisco, el camarón, el pescado en algunas personas, el atún. La piel es impermeable y por eso necesito hacer un huequito para que el reactivo ingrese en la piel. Si vemos de Paula, ni los ácaros, ni los animales, ni el césped, ni la humedad, ni los insectos, ni los alimentos que le probé, me dio una reacción clara. En cambio, en Gaby, la mamá de Paula, vemos lo contrario. A ella le probé y nos dio muchas cosas la reacción. Por ejemplo, nos dieron los ácaros, polen de las malezas y el césped también. Se hizo una roncha y te debe estar picando, ¿cierto? Mucha picazón, mucho ardor, realmente es súper incómodo. Pero, por ejemplo, en los animales, a ella sí es muy notorio. Le salió una roncha al perro y al gato. Lo que hay en la cabeza de muchos pacientes o de muchos médicos es que me enronché o me picó. Siempre lo asociamos a qué me comí o alergia, qué hice, por qué me estoy enronchando, por qué estoy teniendo esto. Y no siempre la urticaria tiene un origen alérgico. La urticaria es una enfermedad que puede tener una etiología diversa, desde procesos autoinmunitarios hasta infecciones, por ejemplo, parasitarias. A veces se lo ha relacionado a la urticaria por infecciones, como por ejemplo, con el helicobacter pylori. También puede tener un componente autoinmunitario. Muchas veces evitan un montón de alimentos por si acaso, porque les han dicho. Lo típico que se dice muchas veces, que los embutidos, que los conservantes, que los dulces, los caramelos, son los causantes y no siempre es eso. Entonces, hay diversas causas, por así decirlo, de urticaria y no siempre es alergia. Y eso se lo evalúa con una adecuada historia clínica y una evaluación del paciente. El principal planteamiento es que el paciente evite aquello que ya logró determinar, que es lo que desencadena el cuadro. Eso no es posible siempre. Es más, hay un grupo muy grande de pacientes en los que nunca llegaremos a saber cuál es la causa y esas las encasillamos dentro de las urticarias idiopáticas. Entonces, siendo la histamina la que desencadena el cuadro, pues el tratamiento se basa en administrar antihistamínicos, antihistamínicos que existen muchos en el mercado y que no siempre el mismo antihistamínico funciona bien para todos los pacientes. Cuando la urticaria es frecuente y no tiene causa aparente, es importante determinar si existe alguna enfermedad de base que la provoque. Siempre es importante la evaluación en la historia clínica, ver si los pacientes que aparte de las ronchas no presenten otros síntomas, por ejemplo, fiebre, dolor en articulaciones o hinchazón de las articulaciones, pérdida de peso, dolores digestivos. Porque cuando no son solo las ronchas, sino también hay otros síntomas asociados, ahí probablemente hay que sospechar en otro tipo de enfermedad. Es decir, ya no es la urticaria como tal como enfermedad, sino puede ser el síntoma de una enfermedad de otra enfermedad, como por ejemplo enfermedades autoinmunitarias, como lupus. Obviamente esas enfermedades necesitan otro tipo de enfoque, de tratamiento incluso. Se estima que un 20% de la población mundial se ve afectada por episodios de urticaria, una condición médica que si bien puede ser leve en algunos casos, puede convertirse en crónica y agresiva en otros. Lo importante siempre será un diagnóstico médico para recibir el tratamiento adecuado.